¿Me acompañan? Quiero ir a... A partir de la definición, se llenaron todos los casilleros. Ya sabemos quiénes compiten, quiénes, reitero, como charlaba recién con Paulino, quiénes fueron los heridos, quiénes no. Pero, acompáñeme. Acompáñeme. Porque me parece que hoy ya comenzó la campaña y quiero preguntar esto. ¿A quién le hablan? ¿O a quién le van a hablar? ¿De qué hablan? ¿O de qué van a hablar? Porque nos podemos enfrentar al efecto Guzmán, ¿no? El efecto Guzmán es este, la zaraza electoral. Y para que este comentario político no sea pura zaraza, justamente, quiero fundamentarlo. Decir que el candidato está con vos, que te escucha, que vos lo sabés perfectamente, ustedes también lo saben, empiezan todos a recorrer todo el tiempo, tocan timbre, se muestran en los actos, muestran su mejor cara de póker, son empáticos. Y acá no hay diferencia, digo, todos buscan tu voto. Lo que yo he visto en este fin de semana es un formidable efecto de hormiguero pateado en la casta política argentina, ¿no? Salvo las nuevas caras, los nuevos rostros, muy valiosos, por cierto, de profesionales, jóvenes, del sector privado, algunas figuras del business, del show business, del espectáculo, digamos, que se sumaron también, muchos políticos buscaron caras conocidas, lo de siempre, la política que recurre a los anabólicos para... Porque ya no tiene... Los políticos tradicionales, los políticos profesionales, los que viven de ser políticos, muchos han perdido la simpatía, el músculo, se han vuelto reiterativos. Entonces necesitan poner a dosar en la lista alguno que renueve, ¿no? Alguno que muestre una cara diversa. No estoy juzgando, estoy describiendo. Pero, porque es en la metodología de la política, acá y en todo el mundo, muy probablemente, pero en todo el mundo no están subidos a un Titanic que se hunde en cámara lenta, de a centímetros. La Argentina es un Titanic que se hunde en cámara lenta. Entonces, me importa mucho esto. Me importa de qué van a hablar. Le voy a dar un ejemplo. Hemos tenido acá gente que se ha manifestado cortando la 9 de julio alrededor del obelisco, la plaza de mayo, movimientos piqueteros cuyos líderes y la propia gente dice se ha dado cuenta que ya no come con un plan social. Que ya no le alcanza ni uno, ni dos, ni tres. ¿Cómo le van a dar trabajo a esa gente? ¿Cómo vamos a volver a tener una moneda? Se lo voy a preguntar a Esteban Domecq en un ratito. ¿Cómo vamos a tener en serio una moneda? No este papelito pintado que día tras día, mire, de acá a noviembre, que tengamos que votar definitivamente, el peso, le hago una apuesta, vale mucho menos que hoy. La devaluación es indefectible. Un signo monetario que no va a tener un destino más de dos años. Seguramente en dos años la Argentina va a tener que cambiar de signo monetario. La Argentina tiene que alquilar una moneda o crear una moneda. Esta va a terminar más temprano que tarde por descartarse. Cuando se acumulan ceros a una moneda y aunque no le guste a Cristina sacar nuevos billetes de nueva denominación, ya el billete de mil pesos no compra un kilo de queso. Si usted tiene memoria o tiene gente mayor, si vos tenés gente mayor en tu casa, pregúntale. Pregúntale lo que era el austral, pregúntale el peso moneda nacional. Bueno, de eso van a hablar en la campaña, pero no zaraza. ¿Le van a decir a un comerciante cómo va a pagar menos impuestos? ¿De qué manera? ¿Le vas a rebajar los impuestos? ¿De qué manera? Explícaselo, explícamelo. Así se lo podemos explicar. ¿Qué vas a hacer con el gasto público? ¿El problema cuál es? El problema es atarse las manos y no pedirle plata al Banco Central o respetar la carta orgánica del Banco Central. Y mirá, todos los candidatos se dan cuenta que la Argentina a la vez es un hormiguero pateado de gente que se va. Hoy me contaba un importante, un joven de un importante cargo en una empresa tecnológica que es con mucho éxito acá en la Argentina que dijo página en blanco y me voy. Hoy me pasaron el caso. Página en blanco, me voy. Me voy. La Argentina es un lugar como dice José Abadi donde no hay un éxodo voluntario. En muchos casos echamos a los jóvenes. ¿De eso van a hablar? Quiero mostrarles una cosa. ¿Por qué las multinacionales se van de la Argentina? ¿Por qué Walmart? ¿Por qué Latam? ¿Por qué Falabella? ¿Por qué Lili? ¿El laboratorio? ¿Por qué? Una nota muy interesante de Alfredo Sainz en La Nación mostrame las causas. Las siete razones que explican el éxodo de las multinacionales de la Argentina. Falta de rentabilidad, mal clima de negocio, presión impositiva sin techo, trabas operativas sin financiamiento, efecto pandemia, desinversión regional. ¿Cómo le van a explicar a un trabajador que quiere conseguir un crédito que no tiene crédito? Que quiere comprarse una casa, un auto y eso es hoy materialmente imposible. ¿Cómo van a decir que los bancos van a volver a prestarle plata a la gente y van a dejar de hacer su negocio financiero con las Lelic? ¿Vamos a hablar de eso en la campaña? ¿Van a hablar de eso? Porque hasta ahora lo que he visto es una hoguera de vanidades. Que fulano se pelea con Sultano a ver quién colocaba primero a la tía, a la prima, a la amante, a la esposa. Que si Cristina sí, que si Alberto, que cuántos puso Alberto, cuánto Cristina. En la provincia de Buenos Aires Cristina colocó de los primeros 15, 10 propios. La relación de fuerza es la misma. ¿Vio el acto de hoy? ¿Vieron el acto de hoy? No, el de ayer, perdón, hoy hubo otro acto, el de ayer. Cristina, espectacular, hoy lo vi en el programa de Pancho, en la producción espectacular. Cristina diciendo yo, 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 Alberto diciendo Cristina, Cristina, Cristina. Lo que le hemos contado acá secuencialmente cada tarde a las 5 de la tarde. ¿No? Verlo Alberto subordinado al Cristina que decía yo, 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 porque yo, porque yo, en un hedonismo, en una egolatría suprema, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a, porque ya de Alberto y de Cristina hemos hablado todo. De su relación tóxica, de la subordinación del presidente, hasta en esa pose que tiene de empleado jerárquico de Cristina. Vamos a hablar de la pandemia de los muertos, ya hemos hablado hasta el hartazgo de las vacunas o de cómo la Argentina va a dejar de hundirse cada día. Mostrarme algo que ha dicho el presidente hoy. Porque lamentablemente si no es la clase política que va a pelear por un cargo en el parlamento, ah, ¿para qué un cargo en el parlamento? ¿Para debatir cómo se le da seguridad jurídica a las empresas para que no se vayan? ¿Tienen los partidos políticos? ¿Tienen en la competencia? A ver, ¿por qué Santilli es mejor que Manes? ¿Y a todo esto tiene Juntos por el Cambio Cambiemos como se llame hoy se llama Juntos una mirada estratégica más allá de Manes o Santilli el Colo o el Neurocientista? ¿Tienen una mirada estructural para saber después qué van a proponerle a la sociedad? ¿Han tomado cuenta? ¿Tienen usinas que han tomado nota con la incorporación de, por ejemplo, nuevos economistas como Martín Tetás que discutan con Lustó o con otros? López Murphy que también compite en la ciudad y probablemente tenga un lugar en las listas definitivas. A ver, ¿en qué se equivocó Macri y su gobierno para no repetir la historia de los cuatro años? Estos son los temas fundamentales. ¿Cómo a un subsidiado con un plano o diez planes le vamos a dar un trabajo? ¿Cómo al que tiene un trabajo le vamos a dar una moneda en la que pueda confiar y un salario que no se lo coma la inflación? ¿A un comerciante cómo le vamos a dar un crédito para que pueda renovar capital y seguir invirtiendo? ¿Cómo le vamos a flexibilizar las leyes para que un empleado no sea un atentado contra el propio negocio por los juicios laborales? ¿A un empresario dónde va a sacar inversión genuina a tasa baja? ¿A una multinacional? ¿Cómo le vamos a dar los incentivos para que ponga la plata acá y no se vaya? ¿Están preparados para ese debate? ¿O va a ser zaraza? Alberto Fernández, a ver si nos da un indicio de qué va a hablar, a ver. Estamos, están comprando con el esfuerzo de ellos, pagándola en cuota, lo único que hacemos es que el Estado haga accesible para todos ustedes el acceso a estas viviendas, porque esto el mercado no lo hace, el mercado no hace esto, el mercado no piensa en eso, piensa en otras cosas. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar muy presente acompañando a los que necesitan una casa. Todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con algo más profundo que días atrás con Cristina quisimos invitarlos a pensar. No todo es lo mismo en política. No todo es lo mismo. Hay quienes creemos en esto que les estoy diciendo, en que el Estado debe estar muy presente para acercarle posibilidades de desarrollo a los que tienen menos posibilidades. Están los que piensan de otro modo. Están los que creen que eso es un problema que el mercado lo arregla. Están los que creen que el Estado no está para hacer hospitales y ahí nos dejaron hospitales a medio hacer y nos vino la pandemia. ¿Qué esperaban? Que eso lo resolviera el mercado. El mercado terminó pidiéndole al hospital público que atiendan a sus socios de prepagas porque no tenían más camas. Otra vez. No, por esta vía no. Por esta vía evidentemente. Esta es una vía muerta. Esta, la de este discurso viejo, insustancial, anacrónico, el mercado versus el Estado, de un hombre viejo, viejo en sus ideas. No, 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 no estoy haciendo una descripción biológica. Alberto Fernández es un hombre viejo que mira un país envejecido, un país de los 70, mercado versus Estado. ¿De qué habla? ¿De qué habla si la pandemia fue gestionada justamente por el sistema de salud privado que todavía sobrevive? ¿De qué habla? Una casa, el Estado, el Estado que te funde, el Estado que te hace desaparecer la moneda. ¿Por qué? Porque apenas logra recaudar el 70% de lo que gasta, como dice Salvador Di Stéfano, el economista, el asesor financiero, 70% de lo que gasta. Ese es el Estado que está en condiciones de hacer, ¿qué? ¿Casas, hospitales? Si no le alcanza para lo que actualmente está gastando. Bien, no, por ese lado no. Por eso digo, comienza la campaña. ¿De qué van a hablar? ¿De qué país? ¿A quién le van a hablar? ¿A qué ciudadano molesto, afectado por la pandemia, sin laburo? Se cerraron 20.000 empresas en el 2020. Datos de Orlando Ferreres, vía AFIP, 20.000 empresas cerraron en la Argentina, 100.000 puestos de trabajo perdidos. ¿Van a decir sin zaraza cómo van a devolver trabajo genuino, privado, inversión genuina en la Argentina? Porque ya está, chicos, se les acabó la hoguera de las vanidades, ya está cada cual con su candidatura. A partir de ahora se acabó la joda. A partir de ahora vamos a debatir este Titanic que se hunde paso a paso cada día. Acompáñeme. T Gracias.